Rallando el sol, rayando por ti Esta pena me duele, me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te he llorado Rallando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rallando el sol A tu casa yo fui Y no te encontré En el parque, en la plaza, en el cine yo te busqué Te tengo atrapada entre mi piel y mi alma Mas ya no puedo tanto y quiero estar junto a ti Rallando el sol Rallando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Y yo me muero por ti Viviendo sin ti Viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Y no aguanto, me duele tanto estar así Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Y yo me muero por ti Viviendo sin ti Viviendo sin ti Viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así rayando, rayando el sol, rayando el sol, rayando el sol, rayando el sol. ¡Gracias por ver! ¡Gracias!